Y de regreso y saludo en la línea telefónica al candidato por los partidos Morena del Trabajo y Verde Ecologista de México, la Gobernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para platicar del debate que se realizó ayer. Muy buenos días, candidato. ¿Cómo le va? Hola, Humberto. Muy buenos días. Muy contento del resultado del debate. Pues creo que hubo la oportunidad de contrastar ambos proyectos y que los ciudadanos puedan elegir el 2 de junio lo que mejor le conviene a Yucatán. ¿Cómo se sintió? ¿Qué impresiones tiene de este debate? Pues muy contento pudimos hacer nuestras propuestas y también contrastar la diferencia, ¿verdad? Entre un candidato que sugiere separatismo del gobierno federal y nosotros que seremos un gobierno cercano a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también en lo personal pudimos contrastar. Yo estoy orgulloso de mis raíces. Por ejemplo, estudié en el TEC de Mérida y estoy orgulloso, así lo dije, Yucatán no dice de su logotipo, de su lema. Por la otra parte, el otro candidato que estudió en la modelo y dice que es una escuela de medio pelo, también en el caso de donde vive cada quien. Yo siempre he vivido en la zona poniente de la ciudad, una zona modesta. Y ahí voy a seguir viviendo como gobernador. Mientras que él vivió en San Esteban y se cambió a Temosón Norte, a una mansión tipo La Casa Blanca, que vale más de 50 millones de pesos. Creo que realmente pudimos contrastar quién es quién. Hubo la oportunidad también de plantear algunas propuestas y de poder platicar también este proyecto que trae Renacimiento Maya. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Así es. Es un proyecto que quiere lo mejor para Yucatán con obras muy importantes. Así como el presidente consintió a Yucatán, el presidente López Obrador, con muchas obras grandes, para poder hacer las obras de Renacimiento Maya y vengan empresas que den mejores empleos, mejor pagados para la gente, se requiere el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y ella, el Renacimiento Maya, lo hace suyo, lo hace un proyecto propio. Claro, el adversario dice que por ser coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum, voy a ser un gerente, un empleado de ella. Yo realmente voy a ser empleado de todos los yucatecos y sí un gobernador amigo de la próxima presidenta que traiga recursos a Yucatán. Conectar de alguna forma al Pacífico con toda la parte de Veracruz, que llegue todo esto, la conexión con el Tren Maya, estoy entendiendo, y de alguna forma la ampliación y modernización del puerto de altura. Suena muy interesante. Así es lo que queremos nosotros, es que Yucatán, todos los yucatecos tengan mayores oportunidades de un empleo mejor pagado, y también viene junto con pegado el Bienestar para Mérida, que es un proyecto de repavimentación, agua potable, alumbrado, ya que en las colonias la gente se queja de que el alcalde de Mérida abandonó las calles de las colonias populares, y bueno, esto viene a relucir con el mote que le puso anoche el candidato de la prepotencia y la corrupción, porque ha convertido a él y su hermano al Ayuntamiento de Mérida en una máquina de hacer negocios al amparo del poder, con las luminarias que hicieron el negocio de su vida, al cambiarlas, aunque a Mérida le dejaron una deuda de más de 1.500 millones de pesos, ahorita desviaron las pensiones de los empleados del Ayuntamiento por 1.200 millones a un banco de dudosa precedencia, con la pista de hielo se robaron 4.48 millones, han gastado 4.000 millones en su promoción personal, y aquí lo que se quiere es que se trabaje por el bien de los meridianos, y nosotros así lo vamos a hacer. Han detratado una guerra sucia de más de 1.200 notas negativas, una campaña de odio, una campaña negra, que lamentablemente incita a la violencia. Han habido agresiones a candidatos de Morena, como ocurrió en Chancón, donde lamentablemente falleció Juan Carlos Balán, que estaba en una caminata y fueron interceptados por el marido de la alcaldesa, Roge Quimemí, pero también han agredido a la candidata de Tecantó, a la de Chaxinquín, a la del Distrito 9 de Mérida, al equipo del candidato en Panamá. Hicimos un llamado a nuestros adversarios a que le bajen a la campaña de odio, y permitamos que los yucatecos vayan a votar el 2 de junio en total libertad y en total tranquilidad. ¿Lo esperaban sus simpatizantes en Cordemex? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo lo recibieron? Muy contento, fue una noche de fiesta, realmente celebrando, porque nos fue muy bien, muy bien en el debate. Yo estoy muy contento con los resultados que tuvimos. Mañana la visita de la doctora Claudia. ¿Ha platicado con ella qué se espera para esta visita? Sí, está muy contenta, pues ella viene a ratificar su compromiso de trabajar por los yucatecos. Vamos a estar en Canacina a las 4.30 de la tarde, y posteriormente a las 6.30 en el sur de la Ciudad de Mérida, en la colonia. Pues algo más que quisiera comentar. Invitar a la gente a salir a votar el 2 de junio es una fecha histórica, porque vamos a lograr ratificar la confianza que tiene Yucatán en el presidente López Obrador, en la doctora Claudia Sheinbaum, y con su servidor Huacho Díaz Mena como gobernador. Vamos a sacar adelante a nuestro estado de Yucatán, va a cambiar y va a mejorar. Gracias por la plática, le enviamos un saludo. Un abrazo, Humberto, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo también. Nosotros nos vamos a un corte, ya regresamos a CIP CEROTICES más temprano.